¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien porque hoy al fin nos ha llegado el nuevo héroe para Kingdom Rush que es completamente gratuito y se llama Tenchi. Así que no perdamos más tiempo y ¡vamos allá! Como muchos de ustedes sabrán, Ironhike, para conmemorar los 10 años de Kingdom Rush, ha decidido darnos un regalo especial para todos nosotros. Así es, un nuevo héroe. Cuando pensábamos que en realidad este título ya no iba a recibir nuevo contenido, Ironhike una vez más nos sorprende. Pues bien, aquí tenemos al nuevo héroe, llamado Tenchi. Pues bien, vamos a leer un poco de su descripción a ver qué nos trae. Un mito, una leyenda, maestro de maestros y poseedor de todos los poderes. Su mera existencia hace temblar al reino. Bueno, tiene muy buena salud, un daño muy elevado y tiene una velocidad que supera la velocidad promedio. Aunque debo decirle gente que este héroe, al igual que Magnus, posee la capacidad de teletransportarse. Así es. Ya lo verán a continuación. Además debo decir que este héroe, desde mi punto de vista, es muy completo. Quiero decir que tiene... Tiene todo. Ustedes ya lo verán, gente. Pues bien, un momentito, un momentito. Aquí está. Ahora sí. Pues bien, por ahí he visto decir que este héroe se parece mucho al maestro Roshi. Y es la verdad. Se parece demasiado, ¿eh? En especial con su habilidad que lo hace un musculoso. Me ha causado mucha risa ese meme. Pues bien, debo decir también que para estrenar a este nuevo héroe, vamos a jugar en un buen nivel, ¿eh? Uno que tenga una dificultad un poquito elevada. Así es. Vamos a jugar en el castillo de Blackburn. Campaña. La tristeza abruma nuestros corazones al ver a un campeón caído. Tanto ansiaba Lord Blackburn el poder para combatir el mal, que acabó corrompiéndolo y hundió sus tierras en la oscuridad. Por desgracia ya no puede salvarse, pero a lo mejor aún podemos salvar al buen Rey Vanesti de la orca. Vence a Lord Blackburn y tal vez la muerte le permita redimirse. Pues bien, aquí Tenchi va a entrar en acción. Vamos a ver de qué es capaz este nuevo héroe. Así que vamos allá. Pues bien, aquí tenemos al Gran Rochi. Sin lugar a dudas, nadie se hubiera imaginado que Ironhike iba a hacer una colaboración con Dragon Ball. Es una cosa de locos, ¿eh? Pues bien. Para comenzar este mapa vamos a mejorar a nuestro artillero. A Torre Tesla, claro está. Vamos a mejorar su skill a nivel 2. Y vamos a poner al Tenching por acá abajo. Debido a que aquí van a aparecer constantes zombies. Por acá arriba van a aparecer las ratas venenosas. Además de que a partir de la ola 3 van a empezar a aparecer las brujas, que son un completo tugurio. Así que para esa ocasión vamos a mejorar nuestra... Nuestra torre de magos arcanos. O si no, nuestra torre de guardabosques. Pues bien, comencemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Disculpe que no hable mucho gente Pero estoy tratando de mantenerme concentrado Debido a que este nivel no es tan sencillo Como los anteriores Tiene cierto grado de dificultad Así que quiero tratar de sacar Las tres estrellas a como dé lugar Claro que sí Así que espero que me comprendan Bien Al fin nivel 4 Como ven ahí está el gran maestro Roshi En su versión Berserker Ahí está Es una bestia Bien Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Estas abominaciones de verdad se están convirtiendo en un verdadero problema Espero poder eliminarlas de una vez por todas Ya que arriba se me está yendo uno Si no acabo con el de acá abajo De verdad Este va a entrar sin ningún Ahí está, muy bien Espero que Tenchin pueda eliminarlo Tengo fe en ello Esperemos que no me falle Veamos, a ver Creo que podrá Con la ayuda de los refuerzos Creo que podrá hacerlo Esperemos que sí Bien Bien, parece que arriba van a matar a las justas Parece que sí Parece que no Bueno Ahí está Con las justas Logramos vencer esta abominación de arriba Ahora nos queda esta brujita Que la verdad va a ser un problema Si no la mato a tiempo Mala noticia Se acaba de ir, gente No pasa nada Aún así tenemos una oportunidad más Para sacar las 3 estrellas Pero ahí está Ya saben que hasta los 18 corazones Cuenta como 3 estrellas Así que Hay que aprovechar esta oportunidad que tenemos Ya ni que desperdiciarla Vamos a matar a esta bruja una vez por todas Ya que de verdad tiene demasiada vida Para ser una brujita Así que tiene mucho Pero mucha vida Aquí está el berserker La bestia de Roshi Bien, ahí está Sin problemas Se está acabando con todos los esqueletos Aquí vamos a comprarle la teletransportación Debido a que nos va a ser de mucha utilidad Contra esas brujas En caso se nos quieran escapar Bien Vamos Tenchi Confío en ti, mi hermano Confío en tus habilidades Además ya estás a nivel 6 Ya tienes armadura baja todavía Creo que la máxima armadura que puede tener Es hasta media Y no está nada mala La armadura media Es muy buena Una muy buena cantidad En serio que sí Listo Ahí vienen las ratas Los hombres ratas Muy bien Vamos a eliminarlas de un solo golpe De un solo hit Con las bolas de juego Muy bien Algo que debo decir también gente Es que este héroe Tengo el presentimiento De que este héroe va a ser muchísimo mejor Que los héroes premium En serio que sí gente Debido a que tiene diversos tipos de habilidades Para ser un héroe free to play Puedo decir que este héroe está demasiado completito Tiene un poco de todo Y ese poco que hace De todo claro está Lo hace mejor que cualquier otro héroe Por ejemplo Cuando está en modo berserker En dicho modo puede hacer daño de área Es un punto a favor para Tenchi Además de que en dicho modo También puede hacer una skill adicional Que es terremoto Una habilidad muy similar al terremoto de Malik Pero Tenchi lo hace con un mayor rango de ataque Que ocupa mayor espacio Y eso de verdad está muy bien en serio No sorprendí demasiado ¿Qué más podemos decir? Las bolas de fuego Que causan daño mágico Me parece una completa locura Este héroe que acaba de añadir a Ironhike Además de que puede teletransportarse Bien al estilo de Magnus Como ven Lo único que hubiera faltado Para que esté perfecto Es que esa animación Le hubiesen puesto de otro color Por lo menos Debido a que la han reciclado tal cual Pero no hay problema Aún así me gusta la La habilidad de esta Es una pasiva claro está Y no está nada mal Le queda muy bien Como saben Él es un maestro de maestros Lo sabe y lo conoce todo Así que no es de sorprenderse Que conozca esos tipos de habilidades Pues bien Es una locura esta teletransportación He visto que algunos decían Que Magnus es el personaje El héroe más rápido de todo el juego Y es verdad Están en lo cierto Con esa habilidad ¿Cómo no va a hacerlo? Pero ahora parece que va a tener Un gran rival Un digno rival Tal parece que hemos logrado Aguantar 5 olas Tal parece que sí Ya está en nivel 7 500 de salud 26 a 40 de ataque Y armadura media Como les dije Poco a poco va a ir aumentando Creo que la armadura La máxima que puede alcanzar Es la de media Pero el daño y la salud Va a ir aumentando Y las habilidades También van a ir mejorando Claro está Así que sigamos Con esta locura En serio que sí gente Uff Ahí viene ya El caballero espectral Tiene inmunidad A los ataques físicos Aunque Eso no quiere decir Que sea inmune A los ataques Con daño verdadero Y creo que Tenchi Tiene daño verdadero gente Además el veneno Le afecta Como ven Le está afectando el veneno Así que voy a subirle El nivel Pero ahora está Vamos a aumentar La teletransportación A 5 Algo que quiero decir También Cuando Tenchi Está transformado En ese modo Tal parece ser Que es inmune Al daño Cuando está transformado No recibe Nada de daño Gente Y ese es un punto Muy a favor Para este héroe Creo que este héroe Posiblemente se convierte En mis héroes Favoritos De este título Muy posiblemente Incluso se puede convertir En uno de los mejores Creo que voy a hacer Un video del peor al mejor De los héroes De Kingdom Rush Ya que ustedes Muchos me lo han estado pidiendo Y debido a esto Creo que lo voy a hacer Ya tengo Ya tengo un posible guion Para hacer este video Así que espero nomás Un poco de su paciencia Claro está Para poder hacer Ese video Ahí está El modo verser Que es una locura Este héroe Me encanta En serio Bien Ya lo tenemos ahí Muy bien Muy bien Vamos a mejorar La skill Del veneno Que es muy útil Por cierto Vamos a mejorar La insta kill De rayo mortal Me va a venir De maravilla Contra la abominación Pues bien Que más hay por acá Parece que nada más Ahora si podemos mejorar Hacer nuestro Nuestro Vamos a hacer Ahora si nuestra ¿Cómo se llama esto? Vamos a colocar Todas nuestras torres En los lugares correspondientes Que ahora están Ya que de antemano Había preparado una estrategia Para venir a este lugar Ya que así nomás No puedo venir A enfrentar a Blackburn Ya que es un buen desafío A decir verdad Que Que no lo podemos tomar A la ligera Pues bien Aquí está Aquí está Muy bien Como ven Tenchi Es un héroe De verdad Muy versátil Ya tiene 1520 de salud No sé hasta cuánto más Puedes subir en serio Espero que llegue a los 600 2843 de daño Y armadura media Está muy bien este héroe Tiene unas estadísticas Muy estables Y lo que más habla de él Es su skill Es su skill De verdad Ayuda ni demasiado Muy bien Esperemos que pronto Salga más información De este héroe En la Kingdom Rush Wiki Estoy Con unas grandes expectativas Que me digan Todas las referencias De este héroe Porque en serio Sé que guarda Muchos secretos De ese estoy Segurísimo Muy bien Uy se acaba De transformar Muy bien Vamos a acabar Con esta brujita Matilda Ya que si no Nos va a generar Problemas Muy bien Ahí vienen Estos apestosos De los De las abominaciones Enemigos Muy complicados De vencer Debido a su alta salud Aunque carece Ah no No carece De armadura Tiene armadura Baja Es por ello Que también Se apoya De ello Vamos a lanzarles Una bola de fuego Muy bien Parece que se nos quiere complicar Bueno Por poco Por poco se nos escapan Unos cuantos Muy bien Muy bien Esa brujita Ya se murió Solo me gustaría Que la torre de arcanos Al momento De usar su insta kill Targetea Al enemigo Con mayor vida Ya que sería Ya que sería un desperdicio Que como vieron Hace un momento Los que lograron notar Acaba de lanzar Su insta kill A una simple rata Que podía morir Con cualquier ataque Del arquero Pero bueno Que se le va a hacer Vamos a matar Esta abominación De una vez por todas Listo Y ya lo acabo De confirmar Gente Tenchi Es inmortal Cuando está En modo berserker No recibe Absolutamente Nada de daño De ningún enemigo Incluso Con la explosión De la abominación No le hizo Ni cosquillas Es una locura Este en serio Gente De verdad Se va a convertir En mi nuevo héroe favorito En serio que si Muy bien Todo está yendo Muy bien gente Solamente tuvimos Una pequeña falla Al comienzo Con la bruja Que se nos escapó Debido a que Nuestra ulti Todavía no había cargado Pero bueno Aún así Vamos a poder sacar Las tres estrellas Eso me alegra Y un montón En serio Como ven Ahora puede lanzar Las cuatro bolas De fuego En si Esa skill De Tenchi Va a estar muy útil Va a estar muy bien Contra las multitudes De enemigos Incluso Contra enemigos fuertes Puede ser muy útil Porque el daño Que hace esas bolas De fuego Es muy alto Así que No hay que tomar Ligeras Estas skills De Tenchi En serio que si Pues bien Vamos a mejorar A la orden sagrada Ahora si los tenemos Por acá Para que nos ayuden A bloquear A esos esqueletos Bien 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 Vamos Tenchi Mi hermano Una locura Este En serio El diseño Del héroe Me encanta En serio que si Y no hubiese imaginado Que hubiéramos podido Ver a un nuevo Maestro De los maestros En este En este En este título No tan nuevo Ya tiene su tiempo Ya Desde que se lanzó Como saben Ya son 10 años Y aun así Este juego Ha envejecido No ha envejecido Nada mal A pesar de los años Yo lo sigo considerando Como uno de los mejores Juegos de Ironhike En serio que si Aunque Algo que me gustaría Que haga Ironhike Junto con sus otros títulos Es que a este También Le agreguen El sistema de mejoras De nivel de los héroes Para que lo Podamos tener A nivel 10 Como a los Como los anteriores títulos Perdón Como los posteriores títulos Debido a que Es algo mucho mejor Ya que A veces estar subiendo El nivel En la partida Puede ser un tanto Tanto agobiante Debido a que Algunas veces Los héroes suelen morir Muy rápido Cuando están a nivel 1 Y debido a que Bueno Los enemigos Depende del nivel Que juguemos Los enemigos Tienen un mayor daño Así que Me gustaría que En un futuro Ironhike Agregara Esa Esa mecánica Para mejorar A los héroes O por lo menos Que podamos Tenerlos ya A nivel 10 Desde un comienzo Que ahora está O sea Que no nos ponga Las opciones De mejora Quiero decir que Lo que quiero decir Es que Como en Kingdom Rush Frontier Hay como 5 cuadros De mejoras De habilidades De cada héroe Seguramente Aquí no va a haber eso Porque aquí Cada héroe Tiene como máximo 12 skills Así que Dudo que lo puedan hacer Pero aún así Me gustaría Por lo menos Tenerlo al nivel máximo No estaría nada mal Una locura A mí es lo que acaban de hacer Una payasada mía Gente Una payasada mía Ya también paso Por estar hablando tanto No, no pasa nada No pasa nada Una payasada mía Gente Acabo de arruinarlo todo Bueno ¿Qué se le va a hacer pues? Uy Lo acabo de arruinar gente Esto me pasa por hablar tanto Wow Se me acaban de ir Tres enemigos Acabo de cometer Un gravísimo error Descuidé la parte de abajo Me distraje Por hablar Bueno ¿Qué se le va a hacer pues gente? Cosas que pasan De vez en cuando No se preocupen De todas formas Algún día lo volveré a subir Pero con las tres estrellas Claro está Pero la cosa está En convertir El nivel con Tenchi Así que vamos a hacerlo Eso como sea Sin importar Que saquemos una estrella Claro está Así que lo más importante Ahorita Es disfrutar Este nivel Así que espero Que ustedes también Lo disfruten en casa Junto al lado de Tenchi Claro está Pues bien Muy bien Bien Así Es Es Sí Faites Pickle ¡Gracias! Pues bien gente, como vemos nos está yendo muy bien Creo que así debió ser desde el comienzo Fue una falla mía Debido a que estaba hablando mucho Y fue por ello que Los apestosos estos se nos escaparon por la parte de abajo Juro que voy a tener mi revancha Claro está De eso no se deben preocupar por nada Prometo que voy a hacer una guía de Kingdom Rush Sacando las tres estrellas, claro está Sí o sí, sí o sí Por cierto también quiero mencionar que En el tablero de héroes había como dos ranuras Al costado de Tenchín Aunque dudo, aún así Dudo mucho que pongan nuevos héroes ahora Pero aún así está la posibilidad de que en algún futuro Esos casilleros puedan llenarlos con héroes Soñar nunca ha sido malo Bien Ahí vienen los Lycan Y los hombres Lobo De por sí considero los hombres Lobo más problemáticos que los Lycan A pesar de que los Lycan tengan más vida Son más fáciles de derrotar Debido a que tienen Perdón Debido a que tienen Vienen en menores cantidades En cambio los hombres Lobos vienen en manadas Por así decirlo Por lo que suele ser más complicado matarlos Tenchín está imparable Es una locura tener a Tenchín nivel 10 Los pobres enemigos no pueden ni pasar la La retaguardia Pues bien Vamos a poner acá unas torres de magos Pero en esta ocasión no serán los arcanos Serán los hechiceros, claro está Debo decir que esta estrategia que les estoy mostrando gente Es muy efectiva Solo que el problema que hubo aquí fue que La parte de abajo no la debí descuidar Así que espero que ustedes también Se hayan percatado de ello Y tengan mucho cuidado Para que así puedan sacar las 3 estrellas Son una pena en serio Quería sacar las 3 estrellas para este video Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Una completa pena Pero bueno Vamos a seguir aquí luchando con el gran Tenchín Plum Es una bestia Cómo destruye a todos los enemigos de un solo golpe De un solo terremoto Cuidado, cuidado Casi lo matan Esas brujitas están bien locas Muy bien Ya casi lo logramos gente Estamos muy cerca de llegar a la ola final Donde está Blackwood Claro está Una locura Vamos a enfrentarnos a Blackwood Después de bastante tiempo Espero que lo podamos derrotar Aunque no creo que sea tan complicado la verdad Debido a que ya tenemos la suficiente experiencia Para poder enfrentarlo Muy bien Algo que debo decir también de ese jefe Es que Es rápido Tiene una velocidad de movimiento un tanto rápida Y suele avanzar por el camino más corto O sea no va a ir por arriba ni por abajo dando vueltas Va a tomar la ruta más corta Directo a la salida Así que ten tus torres Ya mejoradas al máximo Así como ves en mi caso Estoy tratando de tener la mayor cantidad de torres En el centro Debido a que Blackwood aparece solamente por esta ruta Por el centro nada más Por el lado de arriba ni de abajo aparece Perdón Bueno Prepárense para la última ola Esto sí va a estar fuera de control Muy bien Déjenme ver A falta esto Muy bien Ahora sí Vamos allá Aquí está gente Blackwood Prepárense para lo peor Muy bien Ese es su ataque Nos está dando la bienvenida Sin lugar a dudas vamos a Hacerle perder el tiempo con nosotros Es una locura tener que hacerle pelear al pobre Tenchi Contra este loco de Blackwood No pienso dejar que lo maten de esa forma Vamos a hacer que Blackwood se quede acá paradito por un buen tiempo Este es el mejor truco para acabar con cualquier tipo de enemigo Mejor dicho con cualquier tipo de jefe Y hay que aprovechar que no hay muchos enemigos ahora Porque pronto ya van a aparecer en cantidades inimaginables Así que hay que aprovechar ya Muy bien Pobre Blackwood Uy casi lo maté Ese fue un descuido mío Si matan a Tenchi Puede que la perdamos Quizás Esa bruja está que me moleste desde lejos No la mató Bueno no pasa nada No pasa nada Aún así la podemos ganar Vamos que se muere Se muere Se muere Vamos Tenchi Tu último esfuerzo mi hermano Genial Adiós Blackwood Fue un honor Tener este último combate a tu lado Pues bien Sacamos las dos estrellas gente Aún así con siete corazones Me parece extraño que lo hayamos sacado En Jongur con perder dos corazones Ya olvídate de tus tres estrellas Debes pasar del nivel con los nueve Pero aquí me dan dos estrellas Son así Nada mal Vamos allá Pues bien gente Les acabo de mostrar todo lo que hace Tenchi en el campo de batalla Y debo decir que es un héroe muy completo Muy versátil Muy habilidoso por cierto Tiene todo tipo de habilidades Le puede ayudar tanto con enemigos En un uno contra uno Contra tanques Contra enemigos múltiples Con su transformación Y con su skill de los meteoritos En serio que es un héroe muy completo El héroe free to play Que la verdad Va a demostrar a muchos de los usuarios Que solían quejarse de que En este juego los héroes free to play Son inútiles Pues no Debo decir que los free to play Aún así son muy útiles En especial Geralt Malik y Eleria Los tres que nos entregan Ironhide De manera gratuita Son muy útiles Pero dependiendo En el cual está De nuestras estrategias Y creo que con este héroe Ya no vamos a tener Tantos problemas con ello Ya que cubre muchos aspectos Que les falta A dichos héroes principales Que tenemos por aquí Ya que hace de todo Pues bueno Esto ha sido todo por ahora gente Espero que les haya gustado Y también Disfruten Disfrútenlo como Como ustedes más quieran En serio que este héroe Está hermosísimo Espero que lo Que lo disfruten Tanto como yo Pues nada Les envío un fuerte abrazo Y nos vemos En el siguiente ¡Suscríbete al canal!